Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Pachi Estensoro, soy el director del área de negocio aeronáutica y espacio en Tecnalia y voy a hacer la introducción a esta sesión y así de paso damos un poco de tiempo a que la gente se conecte. Antes de nada quisiera daros la bienvenida a todos y todas y agradeceros la asistencia a esta presentación, a esta sesión que se enmarca dentro de la iniciativa Tecnalia Live y que estamos organizando en colaboración con el clúster aeronáutico EGAN. La idea de estos webinars es contribuir de alguna manera a agilizar la salida de esta crisis en la que nos encontramos y que el sector aeronáutico además está sufriendo con especial dureza. Como Tecnalia la aportación va a ser siempre desde la tecnología y la IMAS de Masí, dada la naturaleza de quienes somos. Y en estos webinars la idea es compartir líneas de investigación y reflexiones sobre tendencias, oportunidades de mercado y tecnología a través de la experiencia que tenemos y el conocimiento que hemos ido desarrollando en un ámbito tecnológico concreto. El seminario de hoy está relacionado con la movilidad aérea urbana. El título es bastante autoexplicativo, Aerotaxi, el nuevo transporte aéreo. Se trata de una temática que apunta a futuro, a un futuro, pero que quizá no es tan lejano ese futuro ya que en el presente se están desplegando muchísimas actividades, tanto desde el punto de vista tecnológico como financiero. No hay más que bucear un poco y ver un poco las rondas de inversión que se están levantando alrededor de ciertos desarrollos en esta temática. Además, no hay que olvidar que la movilidad aérea urbana, mirándolo con una perspectiva amplia, está íntimamente relacionada con la tendencia de electrificación en el sector aeronáutico tradicional y que puede llegar a relacionarse y se relaciona de hecho con la incipiente y prometedora industria de aeronaves no tripuladas y drones. Por tanto, se abren oportunidades de negocio nuevas y en las que además las barreras de entrada no son las mismas que conocemos para el sector aeronáutico tradicional. De todo esto hablaremos hoy. La movilidad aérea urbana está asociada al ámbito transversal de movilidad sostenible. Los ámbitos transversales de actuación responden a una estrategia de aproximación al mercado que estamos poniendo en marcha en Tecnalia en la que tratamos de dar una respuesta transversal, multidisciplinar e integral a los retos y necesidades de empresas y de la sociedad. En otras palabras, lo que tratamos es de dar una respuesta a retos importantes de las empresas configurando equipos multidisciplinarios y potentes dentro de Tecnalia. Para el webinar de hoy contamos con dos destacados compañeros, Joseba Lassa e Iñaki Iglesias. Joseba es el responsable del grupo de electrificación aeronáutica dentro de Tecnalia. Lleva muchos años en Tecnalia y ha sido un actor protagonista en toda la evolución del sector hacia la electrificación, al menos en lo que hemos venido trabajando en Tecnalia. Iñaki es el responsable técnico del mismo grupo. En el caso de Iñaki, a los años que lleva ya trabajando en la vertical aeronáutica, se suma un pasado muy interesante relacionado con los inicios de la electrificación en el sector automoción, en la electrificación terrestre, que sirve de referencia a lo que puede estar pasando en el sector aeronáutico. Y bueno, antes de darles paso me gustaría trasladaros a todos los asistentes que hemos habilitado un chat para que a medida que Iñaki y Joseba avancen en la presentación podáis añadir las preguntas que consideréis y que yo mismo trataré al final de la presentación de agrupar y trasladarles a los dos ponentes. Por último, esperemos que no pase, pero siempre pueden surgir problemas técnicos. En el caso de que pasen, depende de qué problema se trate, pues veremos si trasladamos la charla y buscamos una nueva fecha para que podáis asistir a ella. Espero que esto no ocurra. Y sin más, pues damos paso ya a la charla, así que Iñaki y Joseba, cuando queréis. Vale, bueno, muy buenas tardes. Hechas todas ya todas las presentaciones, voy a comenzar por detallar el índice de la webinar. Vamos a empezar explicando el porqué del Aerotaxi, las razones que nos impulsaron al desarrollo de un producto tan disruptivo como es este Aerotaxi y el qué, en qué ha consistido el proceso hasta la culminación en este producto y su vuelo inaugural. El proceso, nuestro trabajo, lo dividimos en cuatro grandes pilares. Predicción de futuro, identificación de los nichos, oportunidades, ideación de un nuevo producto y el desarrollo del producto. Hemos dividido la presentación, la webinar, en dos grandes capítulos. El primer capítulo, que lo presentará Iñaki, hablará de predicción de futuro e identificación de los nichos, oportunidades. El segundo capítulo será ideación y desarrollo de producto, en el que, bueno, lo explicaré y lo detallaré yo. Por último, para finalizar, daremos unas pinceladas sobre cómo lo hemos hecho, cómo nos hemos organizado y, por último, una traspa resumen con las ideas clave. Bueno, por tanto, comenzamos por explicar el porqué. El porqué, bueno, qué nos ha llevado a dar este salto. Durante los últimos años, décadas, estamos asistiendo a grandes saltos disruptivos en muchos sectores. Saltos que empresas como Google, Apple o Microsoft llevan en su ADN. Nosotros también trabajamos en la identificación y predicción de esos futuros saltos disruptivos, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas. Y el Aerotaxi desarrollado es fruto de esta labor. Y para conseguirlo, hemos desarrollado una metodología de trabajo que se basa en cuatro pilares básicos, tal y como he dicho antes. El primero, predicción de futuro. El segundo, identificación de nichos, oportunidades. El tercero, la ideación de un nuevo producto. Y, por último, el desarrollo del producto. Y sin más dilaciones, paso la palabra a mi compañero Iñaki para que os explique los dos primeros puntos. Bien, bueno, yo voy a comenzar explicando, como ha comentado Joseba, una primera parte de mi explicación va a ser un poco explicar el pasado de lo que ha sido el Aerotaxi. En una segunda parte voy a explicar ciertas restricciones técnicas que antes eran imposibles de cumplir y que ahora se pueden. Barreras de entrada tecnológicas. Y luego explicaré las tipologías de aeronave que se están planteando y los escenarios en los que se van a aplicar. Y luego entraré en un pequeño detalle, en normativa y cómo se va a organizar todo el espacio abrió que se plantea. Entonces, bueno, presentaré dos transparencias que básicamente lo que quieren mostrar es que la idea del Aerotaxi no es algo novedoso. Ya en el año 1899 ya hubo una obra bastante curiosa que se realizó en Francia que ya, como veis en las imágenes, planteaba medios de transporte urbanos aéreos. Ellos le llamaban Aerotaxis también en aquella época. Esta idea ha sido recurrente en el ideario colectivo, digamos. En los años 50, pues una popular revista de divulgación científica que se llama Popular Mechanics también sacaba la idea del Aerotaxi. Y bueno, en películas también ha salido miles de veces. Entonces, realmente la idea de un transporte urbano aéreo on demand, bajo demanda, pues no es una idea nueva. Entonces, no siendo una idea nueva, ¿por qué en el pasado no tuvo Chito? Y para esto quiero traer aquí un ejemplo que yo creo que es referente de lo que podía haber sido y no fue un Aerotaxi, que es lo que hizo la Pan Am en los años 60 y 70. Básicamente comenzaron a hacer un servicio de taxis aéreos, pero con helicópteros. Entonces, lo que pasó es que empezó a tener mucho éxito en los 60 y 70 y pues para finales de los 70, pues tenían ya en Nueva York, estas imágenes son de Nueva York. Este es el edificio de la Pan Am que tenían y tenía un vertipuerto arriba. Ya tenían pues unos 130.000 vuelos entre todas las compañías que operaban en Nueva York anuales. Entonces, lo que comenzó a pasar es que el helicóptero no es un vehículo muy seguro con respecto a otros tipos de transporte y comenzaron a haber accidentes. Y en el 77 hubo un gran accidente de un helicóptero de la Pan Am dentro del vertipuerto de la Pan Am. Entonces, a partir de ahí empezó a caer el tema del Aerotaxi basado en helicópteros que hoy es anecdótico, pero sigue habiendo empresas que dan este servicio, pero es anecdótico. Entonces, básicamente el problema de utilizar helicópteros para dar el servicio de taxi aéreo era, como pone en esta noticia de un diario de Nueva York de aquella época, pues el ruido y la seguridad. Y a partir de ahí, basándose en estas consignas, se decidió que todo el tema del Aerotaxi bajo demanda de la ciudad se redujo. Entonces, esta es una de las causas principales por las que el Aerotaxi, aunque ya existió, no tuvo éxito. Y entonces ahora la pregunta sería, ¿y por qué si en el pasado no ha tenido éxito, va a tener éxito ahora? Y aquí existen cuatro barreras tecnológicas o barreras de entrada, digamos, que antes no se cumplían y que ahora han desaparecido. La primera está relacionada con la capacidad de cómputo de los aparatos embarcados que necesita un aeronave. Y quiero poner un ejemplo de cómo ha avanzado la electrónica de consumo, porque básicamente la electrónica de consumo ha tirado de un montón de industrias, automoción, etcétera, y está tirando mucho de la aeronáutica también. Entonces, quiero poner el ejemplo del iPhone 4 que salió en 2010 y que la misma capacidad de cómputo que tenía ese iPhone 4, que en aquella época parecía una maravilla, lo tiene ahora el Apple Watch. Entonces, se ha reducido muchísimo el volumen, el peso y todo lo que sea reducir peso en aeronáutica, pues es crítico. Entonces, este avance en simplemente 10 años ha dado lugar a que actualmente a nivel de hobby, cualquier persona pueda comprar una plataforma como la que está ahora en pantalla. Esta plataforma hace 10 años sería, yo diría que una plataforma muy potente a nivel aeronáutico para aplicaciones industriales, digamos. Y hoy en día es una plataforma de hobby que cuesta 200-300 euros, tiene redundancia de sensores, tiene disimilaridad de sensores, es decir, tiene redundancia y aparte son hardwares diferentes, embarómetro, tiene giroscopios, tiene un montón de entradas-salidas, etcétera, muy potente. Y encima tiene otra peculiaridad también, que es de código abierto. Entonces, tiene una comunidad inmensa de gente que está desarrollando en esta plataforma y lo que permite es prototipar súper rápido cualquier tipo de idea que se te ocurra en torno a algo que vuele. Entonces, esta parte en cuanto a la electrónica de control. En cuanto a la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es la electrónica que gestiona las fuerzas que se dan en los motores eléctricos, por decirlo de alguna forma. Entonces, otra analogía, esta vez del mercado de automoción. Este es el inversor, la electrónica de potencia que llevaba el Prius fase 1 y esta es el que lleva el Prius de hoy en día. Entonces, se ha reducido el volumen un 80% y se ha reducido el peso de 18 kilos a 4 kilos. Entonces, esto también para el ámbito aeronáutico es crítico. Entonces, así como hace 10 años plantear un inversor de este tamaño y de este peso, pues igual era inviable que pudieras desarrollar una nave. Pues con algo de este estilo ya te puedes plantear algo que vuele. Entonces, comienzan a salir inversores como este, que también es un inversor doméstico, pero es un inversor de medio kilo que tiene casi 10 kilovatios de nominal de potencia. La segunda electrónica de potencia, pero más o menos es la misma línea. Reducir tamaño, reducir volumen, reducir peso y incrementar la eficiencia. En el caso de la propulsión, pues este es un ejemplo aeronáutico. Este es un motor aeronáutico para aeronaves pequeñas. Ya veis que tiene aquí el acoplamiento para la hélice. Entonces, entre esto y lo que se está planteando ahora, pues existe un orden de magnitud menor en número de piezas. Es decir, este puede tener pues 600, 700, 800 piezas o 1000 y este tiene pues 80, 90, 100. Entonces, eso da lugar a que existan muchas empresas que sean capaces de hacer un motor de forma robusta. Eso es crítico para la aeronáutica. Y además, los motores eléctricos, pues el Rotax que acabo de presentar, este de combustión, son 64 kilos y tiene 70 kilovatios. El equivalente eléctrico son 70 kilovatios, pero pesa 10 kilos. Entonces, reduces mucho el peso del motor, de la propulsión. Y luego, la última es el desarrollo de las baterías. Esto es un mapa de varias tecnologías de ion litio, cobalto, manganeso, etc. Y ya veis que desde 2010 hasta 2020, esto es a nivel de celda, vatios hora por kilogramos, densidad gravimétrica, pues básicamente se ha triplicado. Luego, a nivel de battery pack, es verdad que no se ha triplicado, pero bueno, duplicado, a nivel de battery pack se ha duplicado. Entonces, todo esto ya veis que lleva a que las tecnologías que hace 10 años no hacían posible que existieran aerotaxis eléctricos volando, pues a día de hoy esa tecnología ya está. Y esto da lugar a que comiencen a aparecer actores, como esta empresa alemana que se llama Lilium, que algunos son anaóticos, otros no, pero comienzan a acceder a un mercado que básicamente estaba controlado por un determinado número de empresas. Empieza a haber muchas más empresas que empiezan a plantear prototipos diferentes, arquitecturas diferentes. Lilium y Volocopter son los principales que son alemanes ambos y han conseguido rondas de financiación muy grandes. La primera ha tenido una ronda de financiación de 240 millones de dólares y está liderada por Tencent. Tencent es, como muchos de vosotros sabéis, una de las mayores tecnológicas china, que es dueña de WeChat. Que ha dado lugar a este ecosistema que tienen de apps, etcétera, en China, de pago automático y un montón de cosas. Una especie de Google chino. Y Volocopter, la ronda de financiación ha estado liderada por una empresa logística que se llama DevEschenker. Y ha conseguido unos 159 millones. Lo siguiente que quería describir es el tipo de escenarios urbanos que se plantean para este tipo de aeronaves a estas alturas, con las densidades que os he enseñado de potencia de energía que se pueda almacenar en una aeronave de este estilo, el tipo de escenarios que se plantean y después pasaré al tipo de aeronave que se plantea. Entonces, existen básicamente dos tipos de escenarios que se están planteando actualmente para la implementación de este tipo de aeronaves. Uno de ellos es el que veis a la izquierda, que es una zona de alta densidad de población y que tiene vertipuertos. Es decir, tiene instalaciones dedicadas exclusivamente a esto y grandes, como podéis ver. Entonces, para eso necesitas determinados tipos de edificios. En ciudades de Estados Unidos suele haber ese tipo de edificios, pero igual en Europa no son tan habituales. El segundo escenario de aplicación sería el escenario no tan densificado, más basado en zonas en donde la población está más distribuida y plantea tener zonas de aterrizaje que no sean tan dedicadas y que no sean tan grandes. Es decir, el primer escenario estaría más enfocado en un transporte interurbano, desde centros de las ciudades a las afueras, por ejemplo, desde el centro de la ciudad a un aeropuerto. Y el segundo escenario estaría más aplicado a ser un complemento del actual transporte urbano que existe, basado en taxis, coches, bicicletas eléctricas, autobuses, etc. A nivel de arquitectura, los dos tipos de arquitectura que se plantean se corresponden muy bien con los dos tipos de escenarios que acabo de comentar. Entonces, se plantean un tipo de aeronaves que veis a la izquierda, que son básicamente aviones con despegue y aterrizaje vertical. Y podéis ver ahí cuatro ejemplos de Airbus, Boeing, Alemán, LiliUni y Uber. Y a la derecha tenéis otra arquitectura, otra tipología de aerotaxi que está basada en multicópteros. Entonces, aquí lo que se premia, lo que se prima, perdón, es la maniobrabilidad, la seguridad, la precisión en el aterrizaje. En el caso de los aviones con despegue y aterrizaje vertical, básicamente se prima de la velocidad punta. Entonces, en el caso de la tipología de la izquierda, aeronave con despegue y aterrizaje vertical, se están planteando velocidades entre 250 y 300 kilómetros hora y unos 80-100 kilómetros de autonomía, más o menos. Y en el que está basada en una arquitectura más tipo multicóptero, estaríamos hablando entre 90 y 100 kilómetros por hora y unos 10-15 kilómetros de autonomía. Entonces, después de presentar los escenarios, las arquitecturas de aeronave, etc., la siguiente idea o las siguientes dudas que surgen es, vale, va a haber una multitud de aeronaves de todo tipo, no solo habrá aerotaxis, habrá drones de carga, habrá drones de supervisión, etc., en un espacio aéreo que es limitado y que debería estar controlado. Entonces, para resolver este tema, se desarrolla el USPACE, que el USPACE básicamente es una gran instalación que lo que permite es tener el espacio aéreo controlado. Pero el espacio aéreo, no el espacio aéreo actual, sino el actual más el que viene. O sea, el espacio aéreo heterogéneo que incluye todas las aeronaves. Dentro de este USPACE, que es lo que se ha ido desarrollando previo, o se está desarrollando previamente a todos los desarrollos que estáis viendo de aerotaxis o drones de carga urbanos, etc., tiene cuatro fases que van desde, como podéis ver, desde 2019 hasta 2035. Esta yo creo que es anterior, empezaba antes, pero bueno, digamos que empiezan a surgir ya servicios, empezaron a surgir servicios en 2019, 2020, 2021. Y básicamente lo que se va incrementando es el nivel de automatización. La idea es que al final, cuando existan miles de aeronaves en el espacio, aunque estén ordenadas, va a ser difícil que eso sea seguro si no está automatizado. Entonces, la idea es ir añadiendo servicios de tal manera que todo lo que se vaya haciendo, que tenga que ver con cómo operan las aeronaves, cómo se desplazan, cómo atienden a los eventos, emergencias, etc., sea de una forma automatizada. Y también aquí abajo ya podéis ver que al final, claro, cuanto más automatización necesitas, necesitas que el nivel de conectividad aumente, tanto a nivel de puntos de conectividad como de velocidad. Entonces, pues necesitas igual G4, G5, etc., comunicaciones más rápidas. Y después de esto, me gustaría dar un par de pinceladas de, vale, esto parece que viene, pero ¿cuándo va a venir? Pues los dos robas más exhaustivos que hay son el de la NASA y uno que hizo el Ministerio de Transporte japonés. En el de la NASA, ya veis que se plantea toda la parte del desarrollo de las aplicaciones, servicios, la automatización, esto que he comentado de poder gestionar de una forma segura el espacio aéreo, se plantea en los primeros años, ya veis, por aquí. Y luego en la segunda parte, desde los 5 o 10 años, o sea, 10 años, que sería 2030, pues ya se ve que certificación de las aeronaves, ciberseguridad, los pilotos cuando exista piloto, vuelos autónomos, etc. Entonces, se está planteando que en 2030, o sea, cuando ya tenga una aplicación, no diría masiva, pero sí general, digamos. El de Japón, pues ya veis que, vale, es un poco más detallado, pero también llega 2030. Entonces, digamos que hay un consenso en que de 2020 a 2030, y ya habéis visto por las noticias, pilotos, probablemente podréis haber visto vídeos en internet del volócopter volando en Shanghái o en diferentes sitios. Entonces, ya se ve que esto está acelerándose para que en 2030 ya existan este tipo de servicios. Y si va a haber 2030 servicios, la normativa, ¿cómo está avanzando? Pues la normativa, hasta hace dos o tres años, parecía que estaba bastante congelada. Y en el último año, dos años, yo diría que ha avanzado bastante. Ya se plantea que exista por lo menos una special condition, como pone aquí en el medio, que más o menos regule cómo deberías desarrollar un vehículo de estas características para que pueda ser certificable y volable. Entonces, aquí lo que se ha realizado, tanto en la agencia americana como en la agencia europea, que es la ASA, es como la tipología de aeronaves es tan diversa, porque al final el tener la propulsión distribuida te permite hacer aeronaves que no se pueden hacer con una propulsión no distribuida como se ha usado habitualmente en aeronáutica, pues lo que han hecho es coger la normativa de aviones relativamente pequeños, la normativa de helicópteros y hacer algo híbrido entre las dos. Entonces, así puedes cubrir tanto los aviones con despegue y aterrizaje vertical como los que se parecen más a un helicóptero, multicóptero, etc. Y esta es más o menos cómo va la normativa a día de hoy. Y esto, en principio, empezará a estar vigente a final de este año o algo así. Y aquí doy paso a Joseba, que va a hacer la siguiente parte de la presentación. Vale, bien. Pues voy a seguir, tal y como comentaba antes, con los dos últimos puntos. Que serían el de ideación y desarrollo del aerotaxi Lauren. Bueno, tal y como ha comentado Iñaki, existen dos subnichos dentro del nicho de los aerotaxis. El primero, el escenario intraurbano y un segundo, el escenario interurbano. Nosotros apostamos por desarrollar nuestro aerotaxi, nuestra aeronave, dentro del primero. Que cuenta con unas perspectivas de negocio futuras mayores. Esa ha sido una de las razones que nos ha posicionado en ese primer subnicho. Y de este modo, pasamos a la siguiente traspa. Y de este modo, es como definimos la misión de la aeronave. Una misión 15-15, 15 kilómetros o 15 minutos de autonomía. Que a priori puede parecer una autonomía un tanto escasa, pero que sin embargo, cubre el centro urbano del 85% de las ciudades del mundo, dejando a un lado las megaciudades. Permitiendo recorrer la ciudad de un extremo a otro, es decir, esos 15 kilómetros, en hasta 7 minutos. Dependiendo de las velocidades que se alcancen, podría llegar hasta 7 minutos o incluso tiempos menores. Esto supone una ventaja competitiva muy importante con respecto a los medios de transporte terrestres actuales. Una de las primeras premisas en el diseño fue realizar un análisis del público objetivo, realizando un Customer Journey Map, de cuyos análisis se extrajeron una serie de conclusiones muy interesantes que permitieron definir algunas de las características clave de la aeronave. Dos de los parámetros clave eran la seguridad y la integración en el entorno urbano. Y a partir de aquí, ideamos un nuevo concepto con una arquitectura diferenciadora, con claras ventajas competitivas respecto a los multicópteros convencionales. Consiste, la idea en sí consiste en un dron de drones, así le hemos llamado. Como podéis ver, hay cuatro multicópteros y cada uno de ellos se une a la cabina mediante una junta pasiva. Una junta pasiva, en este caso una junta esférica, que permite que cada uno de los multicópteros se mueva libremente en torno a un punto de pivotamiento central. Y esto es una característica que permite tener tres ventajas competitivas clave. Una mayor controlabilidad en vuelo, lo que significa mayor estabilidad. Una mayor eficiencia, que lo unimos a la velocidad, a una mayor velocidad que un multicóptero convencional. Y mayor precisión en el aterrizaje, que es clave en entornos urbanos. Y una vez ideado ese nuevo concepto, finalmente desarrollamos el producto. Y lo validamos en vuelo. Tal y como se puede ver en el vídeo, cada uno de los multicópteros se mueve libremente y esto permite que en vuelo, con independencia de la dirección del viento, los multicópteros puedan adoptar la posición óptima para mantener la cabina totalmente estable. Y de esta manera no sufra movimientos indeseados. Este confort del pasajero también se ve reflejado cuando el aerotaxi requiere de velocidades elevadas. Ya que son los multicópteros los que giran hacia adelante y permiten que el pasajero y la cabina en su conjunta mantenga su posición y por tanto la aerodinámica de la estructura se mantenga constante. De esta manera conseguimos velocidades más elevadas que un multicóptero. Y por último, la precisión en el aterrizaje que se puede observar en este vídeo. La precisión en el aterrizaje es otra de las características clave del sistema para su integración en un entorno urbano. Que se ve muy bien reflejada ya que, como podéis ver, en el centro hay una circunferencia de tres metros de diámetro y conseguimos aterrizarlo de manera muy estable y precisa. Nos permite hacer un símil con los coches, imaginándonos tener en un coche cuatro ruedas y cada una de ellas que pudiésemos moverlo libremente. El aterrizaje automático es mucho más sencillo pudiendo mover cada uno de los multicópteros de manera libre. Bien, y damos paso ya al cierre de la webinar. Para terminar, nos gustaría dar unas pinceladas de cómo hemos logrado llevar a cabo todo el proceso. Llevamos diez años en la electrificación aeronáutica, donde hemos ido dando saltos. Comenzamos desarrollando bancos de ensayo para la validación de los nuevos sistemas eléctricos aeronáuticos para la aeronáutica comercial, para la aeronáutica civil. Y de ahí dimos un salto a la inteligencia de estos sistemas, a la electrónica de estos sistemas eléctricos aeronáuticos nuevos. Y finalmente dimos el salto al desarrollo de un aerotaxi, un aerotaxi en su conjunto completo. Y todo esto lo hemos conseguido con un equipo pequeño, compacto, pero dividido en dos grupos. Un grupo de ingeniería, un grupo de investigación, uno más experimental de producción y el otro más de IMAXD, en el que cada persona cuenta con un alterrego en el otro grupo, de manera que trabajamos muy entrelazados. Mientras uno trabaja en el producto actual, la otra persona está ya ideando la siguiente evolución o incluso el siguiente salto disruptivo. De esta manera también es mucho más sencillo aterrizar rápidamente las ideas en prototipos funcionales. Además, la clave ha sido contar con un equipo multidisciplinar, con ingenieros mecánicos, electrónicos, de materiales, informáticos, físicos, de cuya variedad de puntos de vista es más sencillo generar nuevas ideas. Y además el equipo cuenta con lazos abiertos, con las universidades y centros referentes de la temática en Europa. Y por último me gustaría volver a recalcar lo que hemos dicho que son los cuatro pilares de nuestro trabajo diario, que son predicción de futuro, identificación de nichos, oportunidades, ideación de nuevo producto y desarrollo de producto. Tal y como ha dicho Iñaki, en la predicción de futuro nos encargamos de analizar el contexto y también el análisis de las tendencias tanto tecnológicas como de mercado de ese sector y de los sectores adyacentes, incluso de sectores más lejanos que puedan influir. A partir de ahí extraemos e identificamos los nichos y las oportunidades de negocio que creemos ahí pueden empezar a vislumbrarse. Y a partir de ahí, a través de una valoración, se apuesta por un nicho concreto y es ahí donde se desarrolla la ideación de un nuevo producto, un nuevo concepto, que es el tercer paso. Una vez ideado un nuevo producto en el que siempre buscamos que hay una ventaja competitiva, unas ventajas que nos diferencien de todo lo que existe, pasamos al desarrollo de producto. Y desarrollamos todo el producto, desarrollarlo, integrarlo hasta validarlo. En este caso, la validación en vuelo. Y esos son un poco nuestros, digamos, estandartes, nuestra carta de presentación en Electric Aircraft Lab, en el que estos cuatro pilares son nuestro trabajo diario y que nos ha llevado a conseguir este éxito del aerotaxi. Y esto es un poco lo que os queríamos contar hoy y con esto damos ya por cerrada la webinar y damos paso a las preguntas y doy paso a Pachi, que es el moderador. Bueno, pues muchas gracias, Joseba Iñaki, por vuestra exposición. Espero que haya sido de interés para los asistentes y vamos a dar paso al turno de preguntas. Nos hacen algunas preguntas por aquí, como la siguiente. Iñaki y Joseba, ¿veis viable las misiones Intra e Intercity en modo eléctrico con la tecnología de almacenamiento actual en los valores? Entiendo que en los valores en los que habéis planteado. Actualmente, como he presentado en el slide que aparecía la densidad de potencia de baterías, está en 300 más o menos. 300 es un target todavía. Entonces, con 300 vatios hora por kilogramo se pueden hacer misiones, pero no se pueden hacer las misiones que se están planteando a día de hoy. Pero el roadmap dice que en los siguientes 10 años se llegará a unos 500 vatios hora por kilogramo y con 500 vatios hora por kilogramo, en principio, el business plan sería viable, que es el estudio que tiene hecho Uber. Uber básicamente cuando definió su lista de especificaciones para su aeronave, había muchas técnicas, pero había una principal que era cuándo sería viable el negocio. Y para ellos el negocio es viable con sus números cuando las baterías tengan 500 vatios hora por kilogramo de densidad de potencia. Muy bien, gracias Iñaki. Luego hay una serie de preguntas relacionadas con el ámbito de la regulación y normativa. Por un lado nos preguntan en España cómo se va a aplicar esa normativa. Por otro lado nos preguntan cómo deberían ser las ciudades para poder adoptar este tipo de tecnologías y tener tantos elementos volantes en la ciudad. Se habla también de Smart Cities, es decir, cómo se conecta esto con las Smart Cities. ¿Cómo lo veis? A ver, en principio la normativa para este tipo de vehículos, como he presentado, se está desarrollando ahora y en principio se va a llevar a, digamos, que hay como dos agentes. Uno es europeo, que es la EASA y otro es la nacional, EASA. Entonces, en principio tú tienes que certificar para EASA, pero luego tienes que venir a España y también recibir ciertos permisos para poder volar aquí. Entonces, a día de hoy todavía lo que he presentado, la normativa que he presentado, se va a empezar a desarrollar o a hacer viable a partir del fin de año. Entonces, el proceso sería ese inicialmente, pero todavía no se tiene claro cuáles van a ser los detalles de esta certificación. Y luego, a nivel de cómo se va a integrar dentro de las ciudades. La integración de ese tipo de aeronaves dentro de la ciudad se está plantando de forma escalonada. No se va inicialmente a comenzar el despliegue en la ciudad directamente, sino que se está comenzando a hacer el despliegue en lo que han llamado la rural air mobility. O sea, es transporte por aire, pero rural. Y en esto el líder es Japón. Y Japón ya tiene unas líneas muy concretas de dónde va a comenzar a definir corredores en zonas rurales en los que va a comenzar a hacer pilotos. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca de Nueva York, también tienen una zona, digamos, restringida en los que ya están comenzando a hacer pilotos y luego, con respecto a la Smart City, pues claro, al final, como he comentado, en el entorno urbano, este sistema de transporte no deja de ser un complemento del resto de sistemas de transporte. Entonces, tiene que tener obligatoriamente una conectividad con el Smart City, porque al final la Smart City en torno al transporte urbano lo que quiere es optimizar, reducir consumos energéticos, reducir tiempo, facilitar y para eso tendrá que integrarse, igual que el resto de sistemas de transporte. Porque al final tiene que quedar claro que de los dos segmentos el urbano va a ser un complemento. El urbano interurbano, o sea, el interurbano, digo, el dentro de la ciudad, ese va a ser un complemento. El interurbano, pues bueno, será un complemento, pero no del transporte urbano puro, digamos, sino simplemente para desplazarse del centro de las ciudades a sitios cercanos, que a medida que pase el tiempo y aumente la densidad de las baterías, pues podrás ir más lejos. Pero el que se está planteando como el entorno urbano va a tener que acoplarse perfectamente con el sistema de transporte que existe. Perdón, quería dar simplemente dos pinceladas. Con esta pregunta podríamos estar largo y tendido hablando, porque te vienen a la cabeza muchas ideas, pero sin más, dos pinceladas que me gustaría añadir lo que ha dicho Iñaki es que, por ejemplo, en cuanto a la velocidad de implantación, a lo que ha dicho Iñaki le añadiría que realmente muchas veces vemos como lejano, se habla de esa década, de los años 20 hasta el 30 para el desarrollo, pero empieza a haber ya como brotes verdes que dejan ver que todo puede ir mucho más rápido. Por ejemplo, el caso de Reykjaví, que lo hemos comentado muchas veces aquí en interno, donde ya hay una empresa que con unos corredores marcados dentro de la ciudad ya está haciendo un reparto, en este caso comida dentro de la ciudad y eso ya es una realidad hoy en día. Vemos también, en cuanto a lo de las Smart City, que hay una iniciativa europea donde desde la Comisión Europea también se intenta que las ciudades se posicionen y empiecen a empujar. Y ahí vemos ciudades como Ingolstadt, Toulouse y otras ciudades en Bélgica, como Amberes, que se están posicionando muy rápido y haciendo ya ensayos reales dentro de la ciudad. Y a nivel mundial, pues los casos de Dubái, Singapur, que también han metido el acelerador. Por tanto, bueno, eso, quería recalcar que todo puede ir más rápido de lo que imaginamos. Y en ese sentido, y continuando un poco con lo que estáis contando, ¿cuál sería el cliente target de este tipo de servicios? Nivel de renta, es decir, hablamos de nivel de renta, qué tipo de usuario, para qué se utilizaría este servicio. Sí. Bueno, Iñaki también quiere hablar. Comento yo un par de cosas y luego sigue Iñaki. Realmente, en una fase inicial, quizás se ve como algo, digamos, más elitista. Más de ahora mismo ya Uber está planteando hacer ensayos en una serie de ciudades de Estados Unidos, aprovechando ya la infraestructura existente, ¿no? Los helipuertos. Y parece que va a ser, ¿no? Inicialmente, a todos nos viene a la cabeza, pues algo para una élite, ¿no? Un uso más elitista. Pero la realidad es que hemos visto, claro, con el desarrollo del aerotaxi, que realmente el precio, el coste que puede tener un vehículo de este tipo, no es un coste muy elevado. Pero va a ser bastante competitivo y creemos que en pocos años puede empezar a ser un tipo de transporte que llegue al gran público, ¿no? Igual, Iñaki, quería añadir algo. Nada, simplemente recalcar un poco, más o menos, el business plan que tiene Uber. Uber inicialmente, Uber actualmente ya tiene, de hecho, Ubercopter, que lo que están haciendo es utilizar helicópteros para evaluar el modelo de negocio y cuáles son los costes de operación, etcétera, ¿no? Entonces, el Ubercopter este no es rentable, el servicio, pero bueno, con eso están investigando el modelo de negocio, hasta qué punto lo tienen bien calibrado. Y lo que plantean ellos es, inicialmente, que sea un servicio premium, pues como el que actualmente están, están desplegando con los helicópteros, entonces ellos cogerán el helicóptero y lo sustituirán por este vehículo eléctrico. Pero a largo plazo es lo que comenta Joseba. Al final, a medida que los costes bajen, que se fabriquen más unidades, etcétera, pues bajarán los costes de la aeronave. Y si bajan los costes de la aeronave y viendo que los costes de operación de estos vehículos eléctricos son más bajos que los del helicóptero, pues llegará un momento que será rentable para cualquier tipo de público, sin ser premium. Vale. Siguiendo por esta línea, en cuanto a lo que va a ser la operación del servicio, ¿cómo vislumbráis que va a ser esa operación? ¿Existirán controladores de tráfico aéreo o estará todo automatizado? ¿Cómo serán esos vertipuertos? ¿Serán más parecidos a alipuertos o aeropuertos? Bueno, el tipo de operaciones, o sea, realmente, por ejemplo, desde nuestro punto de vista actual, para aterrizar también un poco todas estas ideas que pueden parecer futuristas. Nosotros estamos trabajando ya en proyectos de investigación a nivel europeo y la primera llegada de todos estos nuevos sistemas está siendo a través de sistemas para seguridad, emergencias, sistemas sanitarios, que hacen que todo empiece ya a, digamos, a aterrizar y a tener casos de uso reales. Y esto serán los primeros pasos junto con los de logística. Posteriormente vendrán todo el tema más relacionado con pasajeros, el aerotaxi en sí. Ese es un poco el roadmap que observamos a día de hoy. En cuanto a helipuertos o aeropuertos, entendemos que tienen que ser pequeños aeropuertos, pero al ser sistemas VTOL, vertical take-off landing, pues se parecerán más a los helipuertos porque no habrá una pista de aterrizaje, sino que aterrizarán y despegarán en vertical. Y en algunos casos, como el de Uber, pues ellos plantean en las azoteas de los grandes rascacielos y aeronaves de transporte de alrededor de cuatro pasajeros, con lo que las dimensiones, para que nos hagamos una idea, pues ya se parecen más a las de un jet que a un helicóptero. Entonces, digamos que es una especie de híbrido, pero serán como grandes helipuertos donde habrá varios aeronaves conviviendo y donde el aterrizaje y el despegue será vertical. Sí, sin más, lo que está planteando Uber, por ejemplo, que es el que yo creo que tiene el business model más desarrollado, es que, claro, como al final ya habéis visto los roadmaps, actualmente todavía se está desarrollando el USPACE. Entonces, no todos los servicios que hacen falta para que esto funcione de forma autónoma están disponibles. Entonces, ellos, para poder empezar antes, lo que están planteando son aeronaves relativamente grandes en las que pueda haber un piloto. Entonces, en la primera fase del despliegue de sus aeronaves, ellos plantean que sean piloto y pasajeros y a medida que se desarrollen todos los servicios y toda la tecnología alrededor del USPACE, pues se irán automatizando determinadas tareas de la aeronave hasta que en el futuro sea totalmente autónomo. Esa es la idea. Muy bien, gracias, señor Yoseba. Otra pregunta que aglutina un par de ellas que nos han hecho. ¿Cuáles serían las líneas generales, entiendo, de evolución de vuestro concepto, del concepto de Aerotaxi y de Tecnalia, para acabar realizando vuelos con personas? Y en ese sentido, la idea es trasladar este desarrollo a la industria, la idea es explotarlo Tecnalia. ¿Qué nos podéis decir de esto? Bien, pues ahí ahora, a día de hoy, el roadmap que tenemos sobre la mesa sigue dos caminos. Por un lado, tenemos un roadmap claro en el que queremos elevar el TRL, el Technology Readiness Level, el de la aeronave, y esto significa acercarnos más a la certificación del sistema. Llegar a un prototipo certificable, ¿no? Para que ya una empresa se encargue del proceso de certificación, pero llegar hasta ese punto. En paralelo a esto, como centro tecnológico, tenemos líneas abiertas para trabajar en las ventajas competitivas que anteriormente hemos mencionado. Trabajar en esas dinámicas rápidas, en ese aterrizaje preciso y esas son líneas de investigación abiertas, pero que son más de investigación. En cuanto a la última pregunta que comentaba Pachi, nosotros como Tecnalia tenemos la idea de seguir. Hemos llegado a un TRL 4, hemos hecho un Made in Flight, un Proof of Concept, ha volado, pero ha volado en indoor y ahora hay una siguiente fase en la que nosotros, Tecnalia, tenemos que estar dentro para una evolución y para intentar conseguir que el sistema sea certificable y es en ese punto en el que ya nuestra labor empezaría a decaer, en esa fase de certificación. Por tanto, ¿cómo nos vemos? Pues nos vemos todavía dentro de la evolución de esta aeronave, pero siempre de la mano de empresas y de inversores. Y Tecnalia, pues poco a poco, su rol irá poco a poco disminuyendo en todo este proceso. Muy bien, gracias Joseba. Otra pregunta que nos hacen. ¿Conocéis algún otro tipo de iniciativa en España, más allá de la nuestra, que se está desarrollando Aerotaxis? En España, que nosotros conozcamos de Aerotaxis, somos los únicos hoy en día. Hay otros, bueno, otras empresas, otros centros que trabajan con multicópteros, en robótica aérea, con otros sistemas, pero que conozcamos, y si alguien lo está desarrollando y todavía no nos hemos enterado que nos perdonen, pero que conozcamos, somos los únicos que tenemos un prototipo a escala 1-1 y que haya volado. Muy bien, gracias Joseba. Otra pregunta que nos hacen acerca de la normativa, etc. ¿Os habéis planteado la realización de vuelos de prueba reales acercándoos a la autoridad con el fin de establecer requisitos de certificación, normativa, etc. para hacer estos vuelos de prueba? ¿Tenéis algún feedback de autoridades locales respecto a este tipo de aeronaves? Sí, puedo responder yo. Actualmente estamos desarrollando diferentes propuestas y hemos tenido contactos tanto con AESA como con EASA para intentar avanzar y realizar algunas pruebas de vuelo fuera. Entonces, en principio, el feedback que tenemos es que es posible, que cuando salga la normativa, con las características que ya hemos pasado en esta aeronave, modificándolas, etc. pues sería posible volar. Y en el siguiente proyecto o propuesta que acabamos de lanzar, la idea sería volar unos 6 kilómetros y medio de fuera. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen. En todo el papel de la automatización y vuelos autónomos, ¿qué papel juega un sistema como Galileo? Realmente necesitamos de sistemas, o sea, estos sistemas, ¿no? Estas aeronaves tienen el GPS, pero necesitan redundancias, redundancias para que el vuelo llegue a ser autónomo. Incluso, no solo redundancias con Galileo, sistemas GPS, sino también de sensórica, tanto dentro de la aeronave como en tierra, ¿no? Hay distintas líneas de investigación y, por supuesto, en una parte tan sensible, pues harán falta redundancias. Entonces, no sé si quieres añadir algo. Sí, al final, pues eso, sistemas GNSS, pues bueno, si tienes más, puedes tener esas redundancias. Y al final, señales que vienen de un sitio las puedes contrastar con otras y hacer sensor fusion y tener una señal más robusta, digamos. Entonces, sí. Vale, pues bueno, yo creo que más o menos hemos contestado un poco a todas las preguntas que nos han hecho. Es verdad que hay un poco de decalaje entre que se hace la pregunta y nos llega aquí a los moderadores, pero más o menos hemos contestado. Yo creo que hemos cumplido más o menos con la agenda. Así que, bueno, antes de nada, gracias a Joseba Iñaki por vuestra presentación. Espero que haya sido de mucho interés para la asistencia. Y vamos a ir cerrando la sesión, con lo cual, bueno, deciros que en breve recibiréis una encuesta para valorar el interés de esta sesión y para que nos ayude a mejorar en las siguientes, ¿no? Por otro lado, tenéis nuestras direcciones de correo en el chat por si queréis, si se ha quedado alguna pregunta en el tintero o si queréis incluso contactar directamente con otros para tratar algún tema específico. O sea, nos tenéis a vuestra disposición. Y por último decir que esta sesión se ha grabado y en breve se os enviará el link al canal de YouTube de Tecnalia para que podáis compartir la sesión o visualizarla otra vez o sacar alguna transparencia, lo que consideréis. Y esto es un poco todo. Agradecer primero a Egan también la colaboración en la organización de la sesión y agradeceros a todos la asistencia. Y nada más por nuestra parte. Esperemos veros pronto. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.